Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tus caderas, las mías, pum, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí Buenas tardes, señorita, señorita sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-Bobby, man, the business Sky, rompiendo el bajo Mosty, let's go Bull in it, fade Let's go One, two, three, let's go Go ¡Gracias! 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 Aún sigo en tu pecho y que te vas, y que te vas Y estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Actúa, que te sientes mal, disimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Actúa, que te sientes mal, disimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa Queridos compañeros, hoy estamos reunidos, celebramos la compresión de un sueño y la vida En el calor, un logro que juntos emprendimos y que hoy observando desde el otro lado Vemos los obstáculos que hace tres años atrás nos propusimos superar Finalmente llegó la hora de festejar, de abrazarnos y de reír Aunque todos los que quisiéramos que estén, simplemente no pueden estar Fue duro el camino hasta aquí, muchos compañeros y amigos quedaron en la mitad del recorrido Muchos ingredientes juegan a esta altura de la vida y más duro será el camino que vamos a empezar Pero como pequeños pájaros debemos volar en algún momento Al nuevo horizonte Al nuevo horizonte que hoy se nos presenta desplega nuestra carga de anhelos y sueños para seguir en la ruta del aprendizaje Nos llevamos los valores que aprendimos y gratos recuerdos de nuestra vida en la escuela Y vuelvo a la vista atrás y no puedo evitar reír cuando recuerdo todas las locuras de algunos momentos dentro del grupo La juntada y cada ocasión compartida Una anécdota que siempre voy a recordar fue el momento donde el curso comenzó a unirse Hoy en día logramos formar un grupo de amigos, cada uno por un valor especial Nos llevamos guardados muchos recuerdos en el corazón y mucha nostalgia saber que se está cerrando un ciclo tan lindo como nuestra secundaria Pero solo es el principio de un fin lleno de cambios y mejoras a nuestro tan esperado futuro Gracias Promo 15 por tanto y de vuelta que en el futuro este presente sea nuestro mejor pasado Hasta siempre Estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Actúa, a ti que te sientes mal, disimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Actúa, a ti que te sientes mal, disimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Porque te amo, no puedo soportar Porque te quiero, te tengo que avisar Que estás fingiendo, todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Y que te vas Ok ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esto es Owen y Jeff En combinación con El, mi, ya, no El nuevo exponente y la voz en tu Otro para el uso Nelly El arma secreta DJ Luján Yo voy a ir a producir Alex Kujua Gabi Paci Flo Mario Kambi Este es Arturing Music Esto es una nueva canción Esta vez contando una historia de amor Nunca vas a saber si vas a ganar Un juego que no estás dispuesto a jugar Este es el remix La pellería en la Argentina Mua 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 Gracias por ver el video